Más de 300 leoneses visitaron este fin de semana el municipio de San Marcos en Carazo para participar en un intercambio cultural. Los visitantes que llegaron como parte de la inauguración de la feria familiar que lleva el lema Por Amor a Nicaragua provienen de los 10 municipios de León y entre ellos se encuentran 100 artistas, por lo que en las calles de San Marcos hay un derroche de cultura y tradición leonesa. Los pobladores de la ciudad tienen la oportunidad de disfrutar de la presentación del famoso enano cabezón y la gigantona, así como la alegre música de los chicheros que tanto caracterizan al occidente del país. La actividad es organizada por el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Alcaldía de San Marcos, el Ministerio de la Economía Familiar y la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!